Dos delincuentes a bordo de una motocicleta, según podemos ver en imágenes del circuito cerrado, siguieron a un repartidor de mutidos y lo asaltaron en el interior de una carnicería. Le despojaron de 7 millones de guaraníes y dos celulares. Los malvivientes, como vemos, estaban con cascos puestos, por lo cual se hace bastante difícil reconocerlo. Y el circuito cerrado demuestra que el objetivo principal era el repartidor, porque entraron ya siguiéndole al mismo y en medio de la clientela. Ahí vemos a la pequeñita que se habrá asustado porque habrán gritado seguramente y se inquieta la mamá procurando calmar a la bebé. Le llevan al repartidor afuera y ahí seguramente dentro del vehículo tenía el dinero y le asaltaron. Ahí vemos, procurando ella guardar entre la piernita de la bebé su celular, su dinero, entre su ropa. Es una situación bastante difícil. Ahí, bueno, entra ya el repartidor atajándose la cabeza. Es una figura, expuesta, expuesta al peligro. Qué terrible, qué momento más difícil el que vivió. Pero van directo, al hombre van directo. En Paraguay queremos que usen cascos manejando la moto, no asaltando lugares. Sí, en realidad estos hubieran entrado como los que manejan la moto con el casco. Sí. Claro, ahí, él le dice, ahí está, saquen, sin problema. Tenía el arma de fuego. Sí, pero ¿te das cuenta cómo le ataja el brazo? No, es que la apunta, yo pensé que la apuntaba, pero la atajaba con el brazo, no con el arma. Ese es gesto. Ahí, fíjate, ahí, hace tipo, tipo, nada, ahí está, mira. Pero difícil ya que vos puedas luchar contra dos. No, no, es definitivo. Mira cómo la ataja, viste. La ataja, y el arma. Ahí bajó. Ahí está, él le empuja con el arma. Hasta luego. ¿La malla, puta? Y si, no, en rega. ¿También vas a dar tu vida por la causa ajena? Ajena, ¿verdad? Mamá, sabemos también cuánto cobran y etcétera. Pero digo, siempre vemos algunas veces reacciones heroicas que salen bien, y otras veces ya supimos que eso salió muy mal. Difícil, difícil saber cómo reaccionar. Pero así estamos. Mientras hay discursos, mientras hay planes, mientras se discuten en el Parlamento, seguimos con la ola de inseguridad.